En conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación Prodemu realizará el programa de apoyo a la dinámica familiar, que tiene como objetivo desarrollar habilidades en la crianza de los hijos. Más que nada trabajar en empoderar a la mujer, sacarle un poco del tema de lo que es la casa a los hijos y darle la posibilidad de que puedan integrarse a un trabajo laboral remunerado. Programa destinado a apoyar a familias del Sistema de Protección Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar. Son dos grupos de 20 mujeres, así que hacemos la invitación igual a que se acerquen a las oficinas de Prodemu si hay interesadas. Son una vez a la semana y duran hasta mediados de octubre y esto termina con una jornada familiar. Talleres que entregarán información sobre mecanismos adecuados para enfrentar conflictos y normas claves para la convivencia entre otros temas. Por lo cual el único requisito es la presentación del certificado de derivación de Chile Solidario.